Hay que aprovechar que están juntos para un besito entre ticos. Claro que sí. Venga, venga, por la selección. Uno. Eso. El beso final, el beso final. Fíjate a la cuenta. Eso. ¿Cuál es su nombre, amigo? Rolando González. ¿Y acá? Carlos. Eso. ¿Su nombre, amigo? Fernando. ¿Y por acá? Carlos. ¿O qué? González. Oh, señor. Piquitos, por la selección de Costa Rica, por Panamá. No, para no tener problemas yo con la señora, mejor. No, pero ya no está bien, si eso es Papa Panamá. Una, dos, tres. ¿Su nombre, amigo? Oscar Castro. ¿Por acá? Carlos. Carlos, eh. Los presento, mucho gusto. ¿Por Panamá? Ay, me mando a mi mujer. No, pero ya no vas a dar un piquito. A la cuenta de tres. Dos, uno, acción. Venga, piquito. ¡Qué viva, Panamá! Venga, acá, amigo. Venga, venga, venga. Para presentarlo, que no lo había... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Fraser. ¿Cuál es tu nombre? Carlos José. ¡Ah!